Y bueno, ha llegado el momento, chicos y chicas, el momento que más os gusta de mierdoles que es nuestra caspa, caspa musical de la buena y muy, muy, muy grande Miriam, muy a la altura. Y bueno, caspa musical, lo primero que tenemos es Lucho y Rafa, no quiero envejecer. Trabajaré esto que nos va a matar. La sobreexposición a la radiación tampoco es tan... Me preocupa que me estoy poniendo viejo y ahora cuando veas las cosas más bonitas, me preocupa que me estoy poniendo viejo. ¿Y por qué se lo cuentas a ese señor? Pues imagínate que vas a la playa, vas al ayuntamiento, vas al no sé qué y este señor de la Cordeón toca contigo ahí. Guaya, los rumberos. Los rumberos de la Cordeón, claro, había que especificar qué rumberos eran. Que separe el tiempo, que deje de correr, que separe el minutero, que no quiero envejecer. Que separe el tiempo, que deje de correr, que separe el minutero, que no quiero envejecer. Ahora que lo traigo un chándal ahí con la camiseta del prika, venga. Venga, venga. Pero a veces miro atrás y me consuelo. ¿Miro atrás? No, estás mirando al culo de aquella, no estás mirando atrás, ¿vale? Pero ¿cómo vas a la playa vestido así? Te busco una mujer, dices, no encuentras patita, ¿verdad? ¿Qué vas a buscar para los demás? Ya, ya. Hablando de jubilación y bullates, me parece bien, está bien la cosa. Bien, hemos empezado bien la caspa musical. Bueno, espérate, esto no sé cómo pronunciarlo. Lo siguiente es Bado Badi, interpretado por Shahat Fateh Ali Khan. Que esto promete desde el minuto cero ya, ¿eh? Hay, hay, hoy, 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 hoy. Es como el pingüino de Batman, pero fatal, ¿no? Paso para ti, paso para ti. Que sí, que sí, dices, no, que no, que no. Hostia, veo que viene en tona el nombre, clava las notas ahí, lo que toca, sí señor. Por lo menos, ¿y qué canto más? La tía no quiere estar ahí, claramente. Yo creo que estar ahí. Jue, 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 jue. Jue, jue, jue. Jue, jue, jue. ¿Pero la tía sirve para algo aquí? O sea... La tía no quiero para ti. La tengo que traducir un día, sea como sea. también dice sí sí esto es una fantasía todo está diciendo si no paras de bailar te dejo volver a casa la canción siguiente se llama a ella le gusta el huevo interpretada por dolce dulce y gutiérrez este es el stanley de otro multiverso pero ya hacía mucho tiempo que tenemos una oda al huevo ella puede comer otra cosa y no queda contenta y come de nuevo por eso es que se va para la calle y cuando regresa bien y luego yo tengo que darle huevo todos los días y tengo que darle huevo todos los días y más otra noche a tope la letra tiene refleja por supuesto la sensibilidad del artista un besito para todas las que me la viejo como le gusta el huevo si señor yo le doy mucho huevo ¡Ey! 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 fíjate esta me está gustando y todo ya va, ya va pues tenemos a la banda Kowich con la cumbia del mudo wow, olala, Luz Record Films esto empieza muy bien la cosa iba de huevos efectivamente tiene huevos la cosa y de yuca trae mucho a la haraca que trajo gente trajo las cámaras ¿qué es lo que quiere? ¿qué es lo que trae el mundo? ¡Toma ahí! ¡Ey! pero escucha la orquesta aquí para que estas letras ¿qué están haciendo? no, no ¿qué están haciendo eso? la cagana va ¿qué están haciendo? ¿qué sustancia? si están es tan ah, así le ponen ostia, se da miedo ¿qué tío da miedo? eh, un tío temblando así ¡eh, guanta la laca! ¡eh, guanta la laca, cariño! a ver, ¿no está bien de verdad o está haciendo el tono? ¡yo qué sé! es un buen actor, ¿vale? tiene huevos poner al mudo a que haga esto o al menos nos poníamos la cumbia al mudo pero igual es un tío que se lo hace ¿pero qué hace? va a pagao con la maquillada va a pagao ¿qué? ¡qué? ¿qué? creo que creo que creo que creo que creo que he tenido bastante de esto vale esto seguramente suene fuertísimo pues porque Facebook tiene manía de poner los vídeos súper fuerte así que bueno pues vamos a ver qué es Ya, 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 lo he entendido, lo he entendido Hostia, hostia, hostia No tengo palabras Hostia, hostia Hostia, hostia Hostia, hostia